Hubo un momento en tu vida que lo pude ver en algunos medios, en algunas entrevistas, vos sos muy cuidadoso y yo quiero ser el triple de cuidadoso contigo, que tiene que ver con el amor que tuviste por tu nieta, tu nieta Sara, por ese amor tan bello que solo un abuelo puede sentir, y cómo la acompañaste durante toda su breve vida. Mira, fue de mi nieta, de esta bebé que estamos hablando, Sara, que descanse en paz, pues el papá no la quiso reconocer, entonces yo me quedé prácticamente como papá, porque yo andaba con ella, ella tuvo mielomeningocele, espina bífida. Y yo ya anteriormente había tenido otra hija de otro hijo, que también tenía exactamente lo mismo, ahorita te cuento por qué. Entonces, pues me encariñé mucho con Sara, y pues el Señor se la llevó y yo sentí un dolor tremendo, es una de las cosas que más dolor he sentido yo en mi vida, es un ángel, un ángel que vino, nos enseñó muchas cosas, y bueno, se la llevó Dios, tanto así que yo le hice un e-mail a Dios. Entonces, puse Señor Jesucristo, cielo número tanto, claro, nunca le llegó, pero el propósito de esto es que iba una foto de Sara y le estaba agradeciendo al Señor, le digo, gracias por prestarnos a tu ángel favorito que nos vino a enseñar mucho más amor, bla, 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 le puse muchas cosas, y le digo, y te pido Señor, de favor, que cuando me toque estar contigo, me dejes ver otra vez a mi hermosísima Sara. A ver, creo que Sara estará orgullosísima de su abuelo, que la recuerde de esta manera, creo que Dios debe tener los brazos enormes, inmensos, abiertos, abrazándola, y creo que hay un momento donde todos nos reencontramos, aunque sea en el deseo o justamente en la ilusión, o si no, para los creyentes en ese cielo que Dios quiera exista, ¿no? Claro, por supuesto, está en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestros actos, en cómo nos comportamos con la demás gente, está en todos los lugares, estamos todos comunicados con todo mundo, y yo creo que hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de todo esto, amén de que ya nos quitaron un porcentaje muy alto de nuestra libertad, ya no puedes ir al fútbol, ya no puedes ir al cine, no puedes festejar su cumpleaños con amigos y familiares, ya nos quitaron parte, un porcentaje alto de nuestra libertad, ya no es lo mismo. Hablaste de fútbol, Carlos, mira, tenemos a un chico que está...